Sí, escuchame, la columna, ¿a dónde va? A la derecha, a la derecha. Ahí se ve bien, ahí se va a ver bien. Bueno, escuchame una cosita. Chicos, ¿llegaron los muebles? Sí, ya está, bien, tomá, mirá que le... Los muebles, chicos, los muebles. Está bien. La mesita ratona de vidrio que pedí. Llegó el vidrio, Luis. Los vidrios. Escuchame una cosa, yo te aviso, que si yo no tengo un camarín con baño, yo no voy. Pero no... Te lo avisé hoy. Eh, teléfono, ¿llegó el teléfono? Ah, porque vamos a jugar con teléfono en vivo. Sí, pero... No sé. No sé cómo vamos a hacer. Pero a partir de febrero, de nueve y media a once y media de mediodía, llega arriba a las mañanas, con llamados en vivo, con regalos y premios inmediatos. Y vos... ¿Te lo vas a perder?